Hablábamos de la preocupación, Amparo, que había. ¿Por qué? Porque venía un grupo de 60 mil haitianos que uno estampilla en la frontera sur de los Estados Unidos y era algo escandaloso. Pues resulta, pasa y acontece que los 60 mil se están convirtiendo, se convirtieron en 95 mil. Pues según un informe, la caravana madre, como la llaman, con 95 mil migrantes marcharán por México, a Estados Unidos a partir de este sábado. O sea, ya tiene fecha. Ya no fue comentario, sino que ya no son 60 mil, sino 95 mil migrantes que marcharán atravesando México hasta los Estados Unidos a partir del sábado. Una estampida total y absoluta para cruzar e invadir a los Estados Unidos. Ahora, Amparo, primero que todo, no hay la fuerza pública suficiente para detener esto. Segundo, recordemos que ahora con el movimiento catastrófico que hizo el viejo Joe, ingresando nuevamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el tema, lo ha habido por haber de esa organización globalista, seguramente van a estar ahí presentes para decir que tienen que dejarlos entrar porque es un tema de derechos humanos. Siempre como utilizan sus herramientas o las herramientas necesarias para llevar a cabo su agenda. Y terminar con la soberanía de cada una de nuestras naciones. Esto realmente es preocupante. Ahora, pregúntese cómo 95 mil personas que están en sus países, en sus naciones, en un estado de vulnerabilidad muy alto, cómo llegan y atraviesan una nación y llegan hasta los Estados Unidos. O sea, ¿de dónde, amor, si no hay cariño? ¿De dónde sacan dinero para esto? Y volvemos a lo mismo que le hemos dicho, mis queridos amigos, y esto es Jorjito el Curioso. ¿Tú qué opinas de eso, papá? Mr. Capel, es que esas personas no llegan. Esas personas las llevan, las llevan. Las lleva Jorjito el Curioso y todas sus organizaciones hasta el lugar en donde pueden ya esperar a que les den la orden para empezar a entrar en masa y cruzar esa frontera de los Estados Unidos. ¡Otro grupo más! O sea, acuérdemos... Es que esto ya... Yo creo que a ese paso que va el oscuro Joe dejando entrar miles y miles y miles de personas de aquí a diciembre pueden perfectamente, o de aquí al otro año, pueden perfectamente haber entrado más de un millón de personas ilegales por la frontera sur. Es que ni siquiera nadie lleva el conteo. Nadie lleva el número real de las personas que han entrado. Pero han sido muchas más de 100 mil en este momento. Ahora van a entrar otras 90 y son 200. Luego viene... Esta supuestamente es la caravana madre. La caravana madre. Esto no es nada comparado con el plan que tienen ellos para traer a todos esos inmigrantes ilegales haitianos y de todos los países nuestros, que son personas que también quieren tener acceso al sueño americano, pero que no saben que se van a encontrar allá. Es como una pesadilla. Con una pesadilla. Entonces, pero la gente cae. La gente... Estos son los típicos idiotas útiles. Son los típicos idiotas útiles que finalmente sí los llevan, sí los reparten por el territorio, pero solo Dios sabe qué clase de vida van a tener de ahí en adelante. Y lo que tienen que atravesar pagando cuotas a los coyotes, los famosos cayoris de ahí de la frontera, que no solo les cobran dinero por ayudarlos a cruzar, sino que además en el camino les hacen toda clase de violaciones, especialmente a los niños y a las mujeres. O sea, esto es terrible, esto es terrible. Entonces, amigos, lo estamos viendo. Lo estamos viendo en vivo y en directo. La historia se está desarrollando ante nuestros ojos. Es la invasión de otras razas variadas, latina, raza negra, a los Estados Unidos de América, a otras culturas, para que lleguen a imponer su cultura, porque esas personas no asimilan realmente la cultura americana. Como les dije yo en otra ocasión, conozco, digamos, personas haitianas, generalmente, pues, son mecánicos de carros, pero ellos tienen sus propios restaurantes, ellos no se asimilan a la cultura, sino que ellos tienen como su miniciudad dentro de las ciudades. Entonces, esto es un problema. Los latinos son un poco más abiertos a asimilar la cultura americana, los latinos sí, pero de todas maneras, pues, el nivel de educación de las personas que están entrando ahí es la más baja que hay, si es que tienen alguna, si es que tienen alguna, hay educación, pero si tienen alguna, es la más baja. Y esto es terrible porque estas personas traen todo aquello por lo que se fueron de sus países. Traen mentalidad de pobreza, traen mentalidad de violencia, de hecho, practican violencia intrafamiliar, violencia de patillas, violencia de robos, todo eso y todo eso se está esparciendo por todo el territorio nacional. ¿Cómo se está esparciendo? Así como lo vimos en la nota anterior, con aviones en la mitad de la noche. Así, mis queridos amigos, así como trafican a los niños, también a los adultos los reparten y los llevan para que empiecen a hacer destrucción y caos en donde quiera que los aterrizan o los llevan en bus o en cualquiera de los estados. Esto es la invasión total y el irrespeto total, o más bien la implantación de la Agenda 2030 de que no haya fronteras en ningún país. Quieren destruir las fronteras de todos los países, pero necesitan empezar por América. Una vez caen las fronteras de América, ya caen las de todos los demás países. Ese es el plan de ser capaces amigos. Por supuesto que no generalizamos, porque ahí uno dice, pero es que no, ¿por qué están generalizando? No, señores, por supuesto que no generalizamos, y mucho menos por el tema de los migrantes que han llegado para cumplir ese sueño americano y cómico prácticamente recordemos que Estados Unidos estuvo en el punto más alto, porque en estos siete meses está cayendo por culpa del desmobierno que iba yo. ¿Por qué? Porque fue construido. ¿Por qué fue tan, por qué es tan importante o fue tan importante y ahora lo están bajando un poco? ¿Por qué? Porque los inmigrantes, todas estas personas que emigraron a los Estados Unidos fueron partícipes de la construcción y el avance económico y como potencia de los Estados Unidos. O sea, en gran medida, el éxito de los Estados Unidos es por los migrantes. Pero ojo con esto, los migrantes que han llegado a luchar, a trabajar por sus sueños y por supuesto aportar a la nación, obviamente mejorando su nivel de vida y además como todo el mundo se lo merece, maravilloso. Pero recordemos que una gran mayoría, una gran cantidad de personas están llegando ahí puestas por estos desgobiernos y por favorito el curioso para desestabilizar la nación y enlodar el buen nombre o lo que han construido los migrantes que han llegado, vuelvo y lo repito, aportarle a la nación a Juan. Así es, Mr. Capacho. No estamos tratando de debilitar a nadie, pero no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, es algo que no podemos hacer. Las personas, los inmigrantes que llegan a Estados Unidos legalmente siempre van a traer productividad al país y a la nación. Y de hecho son los que han hecho América grande a través de la historia de ese país. ¿Sí? Esos inmigrantes que vinieron de América, los Pilgrims, que fueron los primeros inmigrantes, los que llegaron a Plymouth. Por supuesto que traían todas las mejores intenciones para hacer de esa tierra su nuevo hogar, su nueva nación. Pero es que estos inmigrantes no son así. Y qué pena al que no le guste, pero es que no son así. Son personas que no llegaron legalmente al país. Las están trayendo, las están recolectando de lo más bajo que tienen cada uno de nuestros países. Las están recolectando. Estas personas nunca pasaron por un trámite o un proceso legal de inmigración para poder ir a construir su sueño americano. Entonces esas personas no tienen eso en la mente. No tienen eso en la mente. Tampoco tienen nada que aportar porque de sus países las recolectaron para que vinieran a invadir. O sea, esa es la verdad. Esa es la verdad. No tienen educación, desafortunadamente, tristemente. Pero no la tienen. Entonces lo único que van a aportar es de aquello que han podido vivir en sus cortas vidas o en sus largas vidas. Lo único que van a aportar de lo que uno tiene adentro es de lo único que puede aportar. Y esas personas tienen adentro, pues no todas. Obviamente yo no los conozco a todos ni tampoco puedo decir que todos. Pero ustedes vean las imágenes. Vean las imágenes. Solamente el hecho de que un ser humano se preste para hacer esa travesía tan dura y tan terrible y acampar debajo de un puente por días, hacer gambuches debajo de un puente por días, solamente ese hecho ya le muestra a uno la condición del alma y la condición mental de esa persona. O sea, una persona decente no se somete a semejante, yo no sé, a semejante tratamiento. Sí, uno no se somete a eso. Por más problemas económicos que tenga, o sea, hay cosas en las que uno no puede bajar. Hay cosas en las que uno tampoco puede descender tanto. Pero estas personas para ellos no es descender, para ellos es subir. Si para ellos es subir a hacer un gambuche debajo de un puente miles de personas para poder llegar a ser introducidos ya en la tierra, en el territorio, imagínense de dónde vienen. Imagínense de dónde vienen. Entonces, mis queridos amigos, no es que nosotros estemos aquí generalizando, ni que estemos atacando, ni que estemos menospreciando, pero estamos hablando de la realidad. Estamos hablando de lo que los ojos no pueden negar, de lo que no se puede tapar. Esta es la verdad. Estas personas no tienen absolutamente mucho que aportarle al país. Más bien tienen mucho que chuparle y como esponjas, pero más bien como vampiros, a We the People y a los impuestos de We the People que trabajan duro y cada vez nos toca más duro para que todo ese dinero que ellos ganan después se los den a estas personas. Eso a mí me parece injusto. Y eso es un plan oscuro para implosionar América y no lo podemos negar. Y ser caprichos, amigos.